¡Alicia! ¡Eres tú! ¡Alicia! ¡Alicia! ¿Eres Alicia? Eres Alicia, te reconocería en cualquier parte. ¡Llegas tarde al té! Como hemos visto, en el País de las Maravillas, la hora del té es ineludible. Por suerte, no hay que irse hasta allí para tomar una taza. En el Bierzo también podemos hacerlo. ¡Ayúdanos a arreglar esto! ¡Que le corten la cabeza! Necesito un cerdo. Buenas noches, bienvenidos una semana más a Escuela de Emprendedores. Hoy nos visita Pharmadus. Es un laboratorio farmacéutico en el que envasan plantas medicinales, entre ellas el té. Su directora estará en unos minutos con nosotros. Nos contará cómo está el sector sanitario y qué salidas laborales tiene. Los alumnos que nos acompañan hoy en Plató han tenido el privilegio de viajar hasta allí, hasta la empresa. La tenían bastante cerca porque vienen desde el Instituto Fuentes Nuevas de Ponferrada y desde el Instituto Giner de los Ríos de León. Han pasado por el laboratorio, por las salas de producción y por el almacén de expedición. Es un proceso más amplio y complicado que nos lo va a contar muchísimo mejor Beatriz Escudero, la directora general de Pharmadus. Adelante Beatriz, buenas noches. ¿Qué tal fue la visita a la empresa? La verdad es que, bueno, creo que es algo que mejor se lo podrías preguntar a ellos. Pero para nosotros realmente fue un placer recibiros y fue un placer compartir con todos vosotros lo que hacemos. Realmente es lo que nos gusta, la parte que más nos apetece es la de poder compartir todo aquello que hacemos. No es porque lo importante no es lo que tú sabes, sino lo que puedes trasladar a los demás y lo que puedes vivir y disfrutar con otras personas. Para los espectadores que no han tenido la posibilidad de ir a la empresa, ¿qué es Pharmadus? ¿Qué se hace allí? Pues mira, Pharmadus somos un grupo de botánicos. Somos un grupo de personas que tenemos distintas habilidades personales, distinta formación técnica, pero que nos une algo y es que estamos enamorados de las plantas. Entonces, allí lo que hacemos es que aunamos la parte más tradicional, todo lo que es la experiencia que ya tenemos en el mundo de las plantas, con los métodos científicos, con todo el conocimiento científico que hay de las plantas y las más avanzadas técnicas de control. Entonces, con todo esto lo que hacemos es desarrollamos, envasamos y comercializamos plantas en infusión. Y estamos, además, enclavados en dos mercados que son dos mundos que son muy pujantes y que ahora mismo, además, son un poco el eje de la vida de cada uno de nosotros. Como es el mercado de la salud, nosotros tenemos infusiones que tienen consideración de medicamentos, como es Neolix. Tenemos también infusiones funcionales de la línea Helps y nuestra marca tradicional, la marca de la casa, que es Manasul. Y también tenemos infusiones premium que van dirigidas al mercado gourmet, como es la tetera azul. Farmados es una empresa familiar, ¿no, Beatriz? Sí, 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 es una empresa familiar. Y además, me siento tremendamente orgullosa y creo que es un valor. Realmente, si os fijáis un poco, la mayor parte de las empresas que hay en este país son pequeñas y medianas empresas y casi todas o todas tienen un origen familiar. Vamos a ver ese origen y vamos a conocer tu trayectoria hasta llegar hasta la empresa. Vamos a verlo en un vídeo. Beatriz Escudero, Farmados. Segunda hija de secundino Escudero Álvarez, quien en 1956 fundó Infusiones La Leonesa, que más tarde fue Manasul Internacional, pioneras en el sector de la salud y las plantas medicinales. Beatriz, tras pasar por el sector turístico como directora del Hotel Bergidum en Ponferrada, en 2006 entró a formar parte de la empresa, comenzando así un punto de inflexión para Manasul Internacional, donde se junta en la tradición con el conocimiento científico y nace lo que hoy es Farmados Botanicals, con una clara apuesta por la innovación, la calidad y la internacionalización. Tener claro tu proyecto empresarial y convertirlo en tu pasión son, según Beatriz, las pautas para el éxito. Y tiene claro que su relación con Farmados es una historia de amor. Madre de tres hijos, apasionada del campo y amante del jazz con un pequeño secreto confesable, no le gusta la manzanilla. Así es Beatriz Escudero Rubio. Bueno, aparte de todo lo que acabamos de ver, Beatriz también ganó el premio Emprende hace dos años, exactamente por su tenacidad, liderazgo, capacidad de trabajo y visión empresarial. Esos valores son los que quiere transmitiros hoy aquí Beatriz, así que bueno, tienes la palabra ahora mismo para decirle a los alumnos lo que consideres. Pues muchísimas gracias Silvia. En primer lugar, lo primero que os quiero trasladar, es de verdad daros la enhorabuena por la elección que habéis hecho, el estar formándoos dentro de todo lo que es el mundo de la salud y el mundo de la sanidad. Creo que es una apuesta muy interesante y creo que realmente para mí es la acertada. Y os explico, como habéis visto durante todos estos últimos años, la esperanza de vida ha aumentado muchísimo y se espera que en los próximos siga aumentando. Esto significa que las personas, una vez que tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas, de lo que de verdad nos vamos a preocupar es de tener una vida lo más larga y lo mejor posible, lo más saludable posible. Con todo esto, lo que estamos viendo, y es algo que sí que seguro que vosotros veis también, es que, por ejemplo, van surgiendo nuevos nichos de mercado, nuevos grupos de personas con intereses muy particulares. Uno de ellos, la tercera edad, vamos a tener una población mucho más envejecida, que va a tener unas necesidades muy concretas y muy específicas y esas hay que cubrirlas. Y hay que cubrirlas, por un lado, con la alimentación saludable, para prevenir muchísimos trastornos, pero por otro lado también van a surgir nuevas enfermedades y vamos a tener que ser capaces de asumir todo eso y de enfrentarnos a todo eso. Otro ejemplo que os puedo contar, pues no sé, los alimentos supersaludables. Seguro que vosotros, o vosotros mismos, o alguno de vuestros amigos, son de estos frikis del deporte, que realmente están muy metidos en estas cosas, y que por lo tanto necesitan una alimentación controlada, una alimentación con una cierta asistencia, ¿no? Entonces, este es otro de los grupos, pero como estos os podría hablar de un montón de ellos. Por lo tanto, hay dos cosas que para mí creo que son claves y en la que me gustaría que pusierais el foco. Uno, la creatividad, fundamental la creatividad. Y otro, la innovación. Y os voy a dar también algún ejemplo de innovación. Cuando os cuento todas estas cosas es porque quiero que sepáis que son cuestiones en las que nosotros dentro de la empresa estamos trabajando. Una de ellas, por ejemplo, las etiquetas inteligentes. Unas etiquetas en las que se va a poder ver la trazabilidad de los productos y se va a poder dar al consumidor final muchísima información, que ahora mismo no tiene y ahora mismo le cuesta. Y cuando el consumidor final tiene más información, se siente muchísimo más seguro. Después, otro de los aspectos de innovación. Las dietas hiper personalizadas. O sea, ya no nos van a valer dietas así básicas y grandes, sino que cosas muy específicas y muy pensadas para cada uno de nosotros. Y luego hay dos conceptos que no sé si vosotros manejáis, pero si no los tenéis en el día a día, de verdad me gustaría que investigares y que tuvierais curiosidad por aprender más de ellos. Que son, por un lado, la micro y la nanoencapsulación. Que son dos procesos por los cuales se consigue que determinadas sustancias que son beneficiosas para el organismo se pueda conseguir que tengan una liberación paulatina. Incluso para fármacos también es importante estos procesos. Y otra es la microbiota. La microbiota son todos los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. Como dato os contaré que tenemos más microorganismos en nuestro cuerpo que células. O sea, que imaginaos la importancia de la microbiota. La mayor parte de esta microbiota vive en nuestro sistema digestivo, principalmente en el intestino, el intestino delgado y el intestino grueso. Y es directamente responsable de nuestra calidad de vida y de muchos de nuestros comportamientos. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con la alimentación y con la salud, incluso con la industria farmacéutica, va mucho por este camino. Y nosotros estamos ahí también. Nosotros que nos dedicamos a algo tan básico, tan sencillo como son las infusiones, que podría parecer que es muy difícil diferenciarse, es muy difícil innovar, pues que sepáis que no, que estamos trabajando en todo esto. Y además una cosa que es fundamental, no os imagináis cómo nos gusta, cómo nos apasiona y lo bien que nos lo pasamos. Así que, como os decía al principio, enhorabuena por haber elegido este sector. Espero que tengáis mucho interés y que sigáis de verdad formándoos muchísimo más y adquiriendo muchas más habilidades en este terreno. Y nada, daros las gracias por vuestro interés en todo esto. Y nada más, Silvia. Muy bien, Beatriz, muchísimas gracias. Ellos la verdad es que sí que tienen esperanzas de encontrar trabajo, por eso se han apuntado a esta FP y a este sector. Realmente buscan en farmacia, pero también buscan a lo mejor en parafarmacia, ortopedia, herbolarios... Entonces, bueno, vamos a hablar ahora con ellos y que nos lo cuenten mejor. Antes vamos a ver un vídeo en el que conocemos a Fuentes Nuevas que vienen a visitarnos desde allí, desde León. Instituto Educación Secundaria Fuentes Nuevas. Poncerrada. Rama profesional de sanidad. Decidí estudiar farmacia porque me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho lo que es el ciclo. Tenía conocidos que lo habían hecho y estaba muy a gusto. Y bueno, ¿por qué no probar? Yo espero que después de esto sí que podamos encontrar algo. Sé que aparte de farmacias también se puede acabar trabajando en el ámbito sanitario, como decíamos, ortopedias, para farmacias, herbolarios... Yo que tengo además estudios universitarios te puedo decir que están muy bien enfocados de cara a preparar a los alumnos al inminente mundo laboral. Son dos años completos los estudios y el último trimestre del segundo curso hacen prácticas en empresas. Esa vía de formación en la empresa les abre luego oportunidades laborales y los últimos años estamos observando datos de inserción laboral muy favorables, muy positivos. Bueno, Beatriz, ¿realmente se nota esa inserción laboral? Son datos positivos. Escuchábamos a Daniel que decía que tenía también estudios universitarios y que notaba que la FP también formaba muy bien. No sé si a la hora de contratar lo notáis, si alguien viene de FP, de la universidad, si realmente notáis que cada vez hay más inserción. Mira, lo que es básico y fundamental es tener formación. Tener una formación y además una formación que por un lado tiene que ser genérica, pero por otro lado tiene que ser específica y muy pensada en el puesto de trabajo. Entonces, lo que sí que valoramos muchísimo, de verdad, es todos vuestros conocimientos técnicos, que son muy importantes, pero una cosa que valoramos todavía más es vuestra actitud, vuestras habilidades. El cómo os vais a tomar el día a día. O sea, como te diría, que penséis muy bien lo que sabéis hacer, que penséis muy bien lo que les gusta y que sepan qué valor pueden aportar a la empresa. Eso es lo más importante. En cuanto a la diferencia entre una formación universitaria o una formación técnica, también tengo que decir que no lo tiene muy fácil en la formación profesional, porque ahora mismo, y esta es una situación en la que todos además sabemos, y estoy segura de que además vosotros también lo conocéis, como los niveles de los sueldos han bajado bastante, pues muchas veces cuando tú tienes la oportunidad de contratar a una persona de FP o tienes la oportunidad de contratar a un licenciado, en este caso a un técnico en farmacia o a un farmacéutico, muchas veces como la diferencia salarial es pequeña y los conocimientos a veces son mucho más específicos, entonces sí que se tiende más a la formación universitaria. Por lo tanto, lo que ellos tienen que desarrollar, además de su formación técnica, la formación en habilidades personales, para que eso os haga únicos, os haga diferentes y realmente podáis aportar algo distinto a la empresa. Vale, bueno, vamos a dar la palabra ahora a Daniel, que era el que decía que tiene las dos tipos de formación. Adelante, Daniel. Hola, muy buenas. Hola, Daniel. Pues bueno, debatiendo así con nuestros compañeros, alguna de las dudas así que nos surgieron fue, ¿cuáles serían tus principales consejos para un emprendedor que se proponga arrancar? Vale, pues mira, lo primero es de verdad que piense muy bien qué es lo que quiere hacer, o sea, que piense muy bien su proyecto, por qué su proyecto es importante para los demás. O sea, cuando tú tienes una idea, tú estás en un bar con una servilleta apuntando una idea y eso lo soporta todo y eso es estupendo. Pero lo que tienes que pensar de verdad es tu idea, tu proyecto, qué valor aporta a los demás, para qué les es útil a los demás. Entonces, eso es lo primero y lo después, a partir de ahí, tener un buen plan en tiempo y en recursos. Además de eso, ¿qué te diría? Que fomente mucho la curiosidad y que viaje mucho. Y dos cosas también que son muy importantes, que se permita fracasar, que sepa que puede fracasar, que eso puede pasar y que además el fracaso es la mejor forma de aprender, también te lo digo, porque es la manera en la que los demás hemos aprendido mucho. Y otra cosa que me parece importante, rodéate de otras personas. Si puedes, no hagas el proyecto tú solo, hazlo con otra gente. Va a ser mucho más divertido, vais a unir capacidades distintas y habilidades diferentes y lo vais a pasar mucho mejor. Muy bien. Como justo comentabas lo de viajar, otra de las dudas que nos planteábamos era si una empresa que esté empezando, si no tiene una proyección expresamente internacional, si se le podría dar un futuro, augurar un buen futuro. Claro, por supuesto que sí. Un proyecto no tiene por qué ser. Un buen proyecto puede ser un proyecto local, puede ser un proyecto regional, puede ser un proyecto más global. Lo que es muy importante es que cuando tú tengas tu proyecto, pienses muy bien a quién lo vas a dirigir, qué personas son las que tú quieres que se beneficien, para qué personas tú realmente estás pensando cuando haces ese proyecto. Si esas personas están en tu comunidad, están en tu barrio, pues es un proyecto maravilloso. Si están más lejos, pues mucho mejor. Pero también tienes que tener una mentalidad global, sobre todo si quieres hacer un proyecto muy grande, como para saber que lo que tú haces, además de aportar valor a la gente de aquí, le puede aportar valor a gente del otro lado del universo. Y algo que también tienes que tener en cuenta. De la misma manera que tú puedes coger y salir fuera, irte lejos, hay otros que pueden venir aquí, ¿eh? Claro. Te puedes encontrar gente de países muy lejanos, a los cuales les interese tu público, tu cliente, a quien tú has dirigido, y que se vengan aquí y que te acaben comiendo las sopas a ti. O sea que eso, piénsalo. Pero de verdad, pero... Yo conozco muy pocos proyectos que realmente hayan nacido ya con... Con vocación de ampliarse tanto, ¿verdad? Pero piensan grande siempre. Si puedes, total, soñar se puede hacer. Es un buen consejo. Gracias. Y también una última duda que nos planteábamos los compañeros era cómo ves tú el futuro de los emprendedores en este país, en nuestro país. Como decía Silvia antes, soy una soñadora. Entonces, si soy una soñadora yo me dedico a soñar y a mí me gusta siempre ver las cosas bien. Pero la verdad es que como país tenemos algunas dificultades. Es decir, tendríamos que cambiar muchísimo nuestra cultura, nuestra cultura como país y también nuestra formación, por lo que te comentaba antes. Somos un país, que sepáis, que tolera muy mal el fracaso. Y esto es un grave problema. Porque tened en cuenta que si nos educan desde pequeños muchas veces con el miedo de no hagas esto, cuida con aquello, mira ver lo otro. Entonces, es como que todo esto te va reteniendo, te va reteniendo y hace como que llega el momento de tener que ponernos a estudiar o formarnos para ver qué vamos a hacer y acabamos buscando un trabajo para toda la vida, que no me tenga que mover o, dicho con todo el respeto del mundo, ser funcionario. O dicho con todo el respeto, que es una opción. Pero todo esto hace que si socialmente no se alienta, no se dice puedes hacerlo, puedes hacerlo, no es imposible. Mira, uno de los motivos por los que me encanta la película de Alicia en el País de las Maravillas, es porque hay un momento en el que el sombrerero lo que le explica a Alicia es, hazlo. O sea, solamente lo harás si crees que es posible. Entonces, eso es un poco lo que te puedo contar. Muy buena respuesta. Daniel, que tenías una lista de preguntas. Había una más. Bueno, no sé si me dará tiempo, te da tiempo. Había una más por aquí. Bueno, una de las dudas que teníamos también era qué tipo de problemas o con qué problemas te encontrabas con más frecuencia con los proveedores de materias primas. Vale. Mira, una de las cosas que hemos hecho en Farmadus y que para nosotros es muy importante es, como os decía, somos una comunidad colaborativa. Entonces, lo que pretendemos es colaborar con nuestros proveedores, colaborar también con toda la cadena, con el distribuidor, con el punto de venta y colaborar con el cliente final. Entonces, si todos ellos los integras dentro de tu proyecto, la comunicación es muy fácil. Entonces, ellos saben muy bien cuáles son nuestros estándares de calidad. Nosotros somos, pues dentro de la industria de las plantas medicinales, quizás seamos la empresa que exige más requisitos. Somos muy, muy estrictos en realmente la planta que queremos, la parte de la planta que queremos, por qué la queremos. Entonces, esto somos... ¿Lo visteis? Pues me alegra. Entonces, eso para nosotros es muy importante porque es básico. Somos una empresa honesta. Si yo te cuento que esto vale para... O sea, que esto tiene esta efectividad o vale para esto, quiero que eso sea verdad. ¿No? Entonces, por eso digo, no solemos tener problemas. Pero, en términos generales, los problemas básicos son unos relacionados con los cambios de moneda. Compramos en dólares la materia prima. Porque las plantas, normalmente, pues vienen, la verdad es que de países bastante alejados. Entonces, el cambio euro dólar nos afecta. Claro. Y, entonces, eso a veces te crea ciertas inseguridades. Entonces, hay que buscar seguros de cambio y este tipo de cosas para garantizar que, por lo menos, tus costes sabes cuáles son. Y cuando vayas a vender, sabes lo que te ha costado. Y, luego, otro tema importante. Muchas de las plantas con las que trabajamos son plantas, pues como te decía, que vienen de países donde las condiciones higiénicas no son las mejores. Es decir, pues muchas veces el agua con el que se riegan los campos, pues a lo mejor no es la mejor. Claro, claro. No es la mejor. Entonces, te puedes encontrar con plantas que no vengan con las condiciones tanto microbiológicas como físicoquímicas adecuadas. ¿Qué ocurre? Que en ese caso, nosotros, es verdad, y lo visteis por los que estuvisteis allí, tenemos un laboratorio de control. Entonces, allí medimos pesticidas, medimos metales pesados, hacemos toda la microbiología, medimos todos los principios activos. Entonces, nosotros aseguramos la calidad, damos esa seguridad al cliente final que de otra manera no tendría, ¿no? Pero eso es un poco. Pero digo, al final el éxito está en lo que te comentaba, en hacer que el proveedor forme parte de tu proyecto, le guste lo que haces y se apasione igual que tú. Que sea uno más. Que sí, claro. Muy bien. Vale. ¿Alguna más? Si quieres alguna más. Una más. Tienes tiempo. Vale, pues esta es a nivel de opinión. ¿Qué cambios adoptarías para favorecer el autoempleo? Vale. Bueno, esto va un poco al hilo de lo que te comentaba antes. Sí que es verdad que haría cambios formativos, en cuanto a lo que te decía, a que seamos un país que nos permitamos el fracaso. Otro de los cambios que haría es el que trabajemos mucho más, las habilidades personales, como te comentaba antes. Principalmente para que aprendamos a colaborar. Porque de verdad, la información está ahí. Está en la nube. Pero si te juntas con otras personas, si te rodeas además de personas que tengan habilidades distintas a las tuyas. Vosotros, todos los que estáis aquí. Yo estoy segura de que tenéis habilidades distintas, aunque tengáis una formación similar, pero tenéis habilidades distintas. Si conseguís uniros todos en un proyecto y hacer algo en conjunto, va a ser mucho mejor. Aparte de esto, ¿qué me gustaría? Pues me gustaría que realmente también eso desde la administración se apostara muy bien por el autoempleo. Nos facilitaran los trámites burocráticos. Fuera más fácil el acceso a determinada financiación. Desde los centros formativos también se orientara, tal vez un poco más. Y se pensara a las personas, de verdad, no busquéis un empleo para toda la vida. Que a veces eso puede ser interesante, pero otras veces es un poco aburrido. Arriesga un poco, ¿sabes? Sí, sí, sí. Básicamente eso. Gracias, Daniel. Vale, a vosotros. Vamos a irnos ahora al otro lado, al otro instituto, que también tiene muchas dudas. Y a ellos también les enseñan a montar un negocio. Aparte de todos los conocimientos, en la FP te enseñan otro tipo de habilidades. Así que vamos a verlos en un vídeo. Muy bien. Por mi situación laboral decidí volver otra vez a incorporarme en el mundo de la educación. Anteriormente había hecho otro ciclo. Para mí la formación profesional me parece una oportunidad a la hora de buscar trabajo. Sí que nos dan la oportunidad de hacer prácticas en una empresa. Y eso es una buena oportunidad a la hora de poner en el currículum o incluso poder quedarte en la propia empresa. Nos han preparado bastante para el día de mañana, si tuviésemos la oportunidad de montar una parafarmacia, que tengamos los recursos necesarios y poder llevarla a cabo. Ha habido momentos mejores. Ahora pues va más a contratos a tiempo parcial, sustitución en bajas, en maternales, por enfermedad. Pero bueno, la inserción no es mala. En estos momentos difíciles supera ampliamente el 50%. Bueno, no está nada mal el porcentaje, ¿no? Está bien, está bien. Está bien. Bueno, ya tenemos a Miguel preparado. También tiene muchas dudas. Adelante Miguel. Hola. Yo quería preguntarte qué características consideras que son las más importantes que debe tener un emprendedor. Vale. Bueno, pues en primer lugar, la creatividad. Ser un soñador. Pero tienes que soñar. Eso es muy importante. Es muy importante la valentía. El atreverte. Porque tienes un sueño. Tienes una gran idea. De eso tienes que hacer un proyecto. Tienes que aterrizarlo. Luego tienes que atreverte. Tienes que saber correr riesgos. Otra de las características fundamentales, el tesón. De verdad. Hay que trabajar todos los días, todos los días, todos los días. La pasión. Te tiene que encantar lo que haces. Si tú estás enamorado de lo que haces, si a ti te gusta eso, tú vas a conseguir llegar mucho más fácil. Al cliente. Porque lo que te digo, cuando montes un proyecto, montalo pensando en qué valor, en qué, para qué va a ser útil para el otro. Y te dejo para el final, de verdad, la característica que ya le comentaba antes a tu compañero, que me parece más importante. Que te atrevas a fracasar. Que sepas que puedes fracasar. Y que no pasa nada. Que eso va a ser, va a suponer un aprendizaje. Que insisto, que a veces en el currículum ponemos los éxitos y ponemos las cosas buenas. Pero a mí me encantaría, de hecho, que sepas que me estoy pensando, porque lo vi el otro día en internet, estoy pensando hacer un currículum con todos mis fracasos. Que creo que igual los aportaba más. Vale, pues muchas gracias. Gracias, Miguel. ¿Tenemos más preguntas? Hola, yo le quería preguntar, en la empresa que usted dirige, ¿cómo sabe que cuando su equipo le propone una idea que esta puede funcionar? ¿Lo intuye o...? Ya me gustaría, ya me gustaría saberlo. Es una pregunta difícil. Pero mira, lo principal, primero, que hay algo que es muy básico en una empresa, es que aprendamos a escuchar. Y que sepamos que cualquiera, esté donde esté, puede aportar cosas. Eso es lo básico. A partir de ahí, las trabajamos todas. Hasta aquellas que pueden parecer la cosa más absurda o más tonta del mundo. Pero tenemos dos límites. Primer límite, que sea acorde con nuestros valores. Somos una empresa que tenemos una misión, una visión y unos valores. Cosas que para nosotros son irrenunciables, igual que tú los tienes para ti o que tú harías con tus hijos, exactamente igual. Entonces, no puede traicionar ninguno de nuestros valores. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, hay una planta que no sé si conocéis, que es la stevia, la stevia rebaudiana, que es una planta que tiene un poder endulzante 300 veces mayor que el azúcar. Es natural y no tiene calorías. Vale, pues esa planta, en Europa, está autorizada, su venta, su comercialización, solamente el extracto, el principio activo de esa planta. Pero la planta en sí no está autorizada a su venta. La vais a poder encontrar en el mercado. Hay gente que la está comercializando. Cuando vinieron parte del equipo a decirnos, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto y hacemos infusiones con stevia? No, la respuesta es no, nunca. Porque va en contra de lo que nosotros somos. Jamás sacaremos un producto porque lo saque otro. Y no, si no está, si la parte legal, si la parte regulatoria no está clara, como es este caso. Ahora, te voy a poner un caso contrario. Una vez venía nuestro director de exportación, Roberto, venía a una reunión, llegaba tarde, venía del avión, de haber escogido unos cuantos aviones. Y llega, se sienta en el despacho, se sienta en la sala y me dice, Beatriz, me acabo de tomar en el avión unas infusiones lo peor del mundo mundial. No podemos hacer algo. No podemos decir, oye, ¿qué te parece si vamos a intentar venderle nuestras infusiones a Iberia? Mi cara fue, os lo podéis imaginar, yo lo miro así y le digo, vamos a ver, Roberto, ¿tú has visto lo grande que es Iberia y has visto lo pequeños que somos nosotros? ¿De verdad crees que nosotros podemos hacer algo? Y me dice, ¿qué tenemos que perder? Entonces, la segunda parte, que es la segunda enseñanza, que es, tienes que medir los riesgos y saber cuando tú te enfrentas, cuando tú vas a iniciar un proyecto o algo, dices, bueno, vamos a ver qué riesgos corro, qué recursos tengo que poner y qué pasa si lo pierdo, qué pasa si fracasamos. En ese caso os garantizo que el riesgo era muy pequeño. Bueno, pues hoy si vais a un avión de Iberia, por favor, pedid una infusión, eh, pedidla, porque son buenísimas y son nuestras, ¿vale? Y ya lo último que te cuento en este aspecto, que para mí es muy importante. Cuando alguien viene con una idea, la empezamos a trabajar y veo que el equipo se apasiona, veo que le pone, esa casa es buena. Y si luego sale mal, pues, salió mal. Vamos a por otra. Muchas gracias. A ti. Hola. ¿Qué importancia tienen hoy en día las nuevas tecnologías a la hora de poner en marcha un negocio? Mira, muchos de vosotros estoy segura que sois nativos digitales. O sea, las nuevas tecnologías ya no son una opción, son una realidad. Yo es verdad que yo no, yo soy inmigrante digital. Yo cuando nací, muchas de estas cosas no las sabía, a mí me vinieron, me vinieron después. Pero entonces, hoy no son una opción. Forman parte de lo que somos. De hecho, os contaré que ahora mismo estamos, y es algo que también me gustaría que procuráis informaros más y que tuvierais curiosidad en esto, que es en la industria 4.0. Estamos ahora mismo inmersos todos en la cuarta revolución industrial. Y es hacer las fábricas más inteligentes, para que haya reducción de recursos, eficiencia de recursos. Vamos a mejorar, no solamente las fábricas, vamos a mejorar la logística, sino que además, si hacemos uso de herramientas como es Internet o como son todos los dispositivos digitales, os podéis imaginar la cantidad de datos que estamos recogiendo y que podemos seguir recogiendo del cliente. Si esos datos los transformamos en información, nos van a permitir tomar decisiones muchísimo mejores. Vamos a estar mucho más cerca del cliente. Como yo os comentaba a los que estuvisteis ahí, nos va a ser más fácil enamorar a las personas a las que queremos llegar. Entonces, cuanto más información tengamos, mejor. Así que, de verdad, no son una opción. Son la realidad. Parte de lo que somos. Muchas gracias. Nati. Hola. Yo quería preguntarte cuánta importancia tiene para usted la experiencia y cuánta la formación. Mira, son parte de lo mismo. Es al 50%. La formación es toda aquella capacitación técnica que vosotros vais a adquirir desde fuera. Entonces, esa es fundamental. Pero es fundamental para ti, es fundamental para mí. Que sepáis que dentro de Farmadus la formación continua es básica y la primera que más se forma soy yo, porque yo tengo que tomar decisiones y si yo no estoy formada me va a costar mucho más. Pero luego la experiencia es al contrario, es la vivencia. Es lo que tú vas a vivir, es lo que tú has vivido. Entonces, una cosa sin la otra no es buena. Entonces, es fundamental, de verdad, las dos cosas. Y, además, en toda la cadena. O sea, en todos los puestos, desde el más básico hasta, te digo, hasta los puestos directivos. Tenemos que ser humildes y muy generosos y saber que somos, que tenemos que formarnos y que tenemos. Porque el mundo está cambiando constantemente. Y nosotros, las empresas y las personas que estamos en las empresas, tenemos que estar cambiando. Así que, 50%. Muchas gracias. A ti. Gracias. Hola. Se necesita mucha energía y mucho tiempo y dedicación en el emprendimiento. Y a usted, ¿alguna vez le ha surgido alguna duda o ha pensado en no continuar con lo que usted denomina su tercera historia de amor? Y si no es así, ¿cómo lo ha afrontado? Bueno, mira, no sé tú, pero yo me he enamorado cientos de veces. Y cuando te enamoras de este amor, de este que se te mete bajo la piel, ¿sabes? Disfrutas muchísimo y esto es fundamental. Ahora, dudas, por supuesto. Miedos, todos los que tú quieras y unos pocos más. Pero al final, con todo eso, lo que ves de verdad es que esa historia merece la pena. Y si merece la pena, tiras para adelante. Y también hay una cosa que es importante, y esto es lo que es importante en la vida, en la empresa, en todo. Tienes que saber que a veces hay historias que tienen que terminar. Y tienes que saber cuándo abrir y cuándo cerrar. O sea, que eso hay que saberlo. Pero si te quedas más tranquila, te juro que me he pasado muchas noches sin dormir. Muchísimas noches pensando, ¿lo estaremos haciendo bien o no lo estaremos haciendo bien? De mis decisiones dependen muchísimas familias. O sea, que te puedes imaginar la responsabilidad que eso supone. Y luego siempre tienes muchas dificultades. Pero me encanta lo que hago y creo que merece la pena. Así que voy a continuar. Muchas gracias, Susana. Beatriz, decías que es muy importante que los directivos se formen constantemente. ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, algo que es básico es viajar. Viajar mucho. Es fundamental. Porque eso te va a permitir estar muy cerca del cliente. Te va a permitir estar muy cerca de todas aquellas personas a las que tú quieres llegar. Y esto el mundo es tan cambiante y los gustos y las necesidades van cambiando tanto que es muy, muy importante que estés cerca. Que puedas tocar, que puedas respirar todo esto. Y otro de los puntos fundamentales es estar con los mejores. Es poder salir de tu ámbito, salir de tu día a día y juntarte con otras empresas, con otros profesionales que al final todos tenemos los mismos intereses y las mismas, incluso las mismas dificultades. En nuestro caso, y aquí dentro de Castilla y León, dentro de la industria alimentaria y dentro de la industria innovadora, tenemos a la asociación de la industria que es Vitartis, que nos da la oportunidad, por un lado, de juntarnos todos, de vernos, de ver qué proyectos podemos hacer en común, cómo podemos colaborar, de aprender un montón. Y también nos da la posibilidad de formarnos. Y nos formamos con las mejores escuelas de negocios. Y eso es importante. Hay algo que también es todavía quizá más importante y es que cualquier directivo tiene que tener la humildad suficiente, la generosidad suficiente, como para saber que no lo sabe todo. Y otra de las cosas que también es importante, que es, pues eso, juntarse a veces a charlar con gente como vosotros. Que se aprende muchísimo. Que sepáis que, que de verdad, de vosotros tenéis visiones de las cosas y tenéis una frescura y tenéis, que sois tremendamente importantes, de verdad, que lo sepáis. Vamos a seguir charlando con ellos. Vamos a ir al otro lado. Tenían más preguntas por aquí. Hola, pues mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el éxito de una empresa y en concreto la suya, Farmadus, en tiempos de crisis? Vale. Bien, te cuento. A ver, para una empresa en tiempos de crisis hay dos patas que para mí son fundamentales. Una, que no estés excesivamente endeudado. Esto es como en tu casa, lo mismo. Si tu nivel de deuda es muy grande, cuando llega un momento de crisis que hay que aprender a contener, es duro. Entonces, esa es una de las cosas que yo creo que es muy, muy importante. Y la segunda, la capacidad que tengas de adaptarte. O sea, es muy importante, y esto sí que os lo digo también para vosotros, que es que seáis, o sea, que os guste el cambio, que seáis, que agradezcáis los cambios. Entonces, cuando una empresa es capaz de adaptarse a los nuevos gustos, a las nuevas necesidades, a los nuevos públicos, a lo que sale, es más fácil el éxito. Entonces, en nuestro caso, como te decía antes, nosotros hacemos infusiones, que puede parecer algo muy básico. Pues no. A lo largo de la crisis hemos sabido adaptarnos. Pues en el caso, por ejemplo, de la población senior, de la gente mayor, tenemos nuestra línea de infusiones Help Senior. Tenemos una línea de infusiones Help Kids para los niños. Hemos sacado una línea de infusiones Help Balance, que están basadas en la medicina tradicional de la India, en la Ayurveda, para decirte a una población más especial. Tenemos una línea de infusiones Premium, que el mercado de lujo es un mercado que, incluso en época de crisis, sigue creciendo. Entonces, tienes que aprender, aunque lo que haga sea algo que pueda parecer muy sencillo, adaptarte, adaptarte. Y para eso necesitamos gente que le gusten los cambios, que se atreva con los cambios, que no se quede apoltronada diciendo, yo llevo haciendo esto toda la vida y de aquí no me muevo. Como esto ha funcionado toda la vida, va a seguir funcionando siempre. Eso no. Muchas gracias. A ti. Hola. ¿Cambiarías algo de la FP para promover la actitud emprendedora? Acabas de hacer una pregunta un poco comprometida. Mira, yo cambiaría muchísimas, pero muchísimas cosas, pero de la educación en general, de la formación en general en este país. Como te decía antes, yo creo que de los problemas principales que tenemos es que aquí el fracaso no se tolera. Se pagan muy caros los fracasos. Entonces, en ese aspecto sí que cambiaría, pero te digo, no solamente en la FP, es que yo cambiaría ya muchas cosas desde la educación primaria, ¿no? Incluso te diría desde las casas, de cuando el niño te dice, cuando va corriendo y tú, te he cuidado, ¿no? Como que, tírate, pasa nada, que sepas lo que es caerse a ver qué pasa después. Pero lo que tiene que ver un poco con la formación más específica, tanto la de FP como la universitaria, lo que sí me gustaría, lo que me encantaría de verdad, es que hubiera mucha más comunicación y mucha más colaboración con las personas que tienen que diseñar los planes formativos. ¿Por qué esto no se trata de que vosotros hagáis un plan formativo y después vengáis a decir, bueno, he hecho esto, vengo a hacer unas prácticas? ¿Por qué no previamente nos juntamos, hablamos un poco, tenemos mucha más comunicación? O sea, nosotros somos los clientes, somos vuestros clientes, somos los clientes de los centros formativos. ¿Por qué no nos comunicamos mucho mejor, hablamos mucho más y vemos realmente, y hacemos que vuestra formación sea lo más orientada posible realmente al mercado? Tengo que decirte que todos estos proyectos que hay ahora de formación dual, en teoría los veo muy interesantes. Espero que en la práctica también lo sean, espero que seamos capaces de todo esto llevarlo luego a la realidad. Pero si eso, quiero más comunicación, más vinculación, más trabajo juntos. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues yo quería preguntar, ¿qué cualidades personales y profesionales deberíamos tener nosotros, como técnicos en farmacia, para optar a tu empresa, a tu bolsa de empleo? Mira, hay algo que tenéis que tener que es básico, y es que en lo que ha cambiado estos últimos años, y va a seguir cambiando, un poco por lo que os comentaba, es que la empresa ya no es un sitio, es decir, ya no, oye, ¿te quieres venir a trabajar conmigo? O sea, esto va al revés. Yo me tienes que convencer de que la empresa va a ser mejor por trabajar contigo. Yo soy tu cliente, entonces lo primero que tienes que hacer es pararte a pensar en qué eres buena, y qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace feliz, a qué te gustaría dedicarte. Coges eso por un lado. Por otro lado, estudias la empresa. Cómo es esta empresa, qué es lo que hace, qué es... Con todo esto, tienes que pensar, a ver, lo que te decía ahora, ¿por qué mi empresa va a ser mejor por trabajar contigo? ¿Sabes de qué va esto? Esto va de que tú creas en ti. Si tú crees en ti, vas a conseguir, sin ningún tipo de problemas, que yo crea en mí. Perdón, que yo crea en ti. Me he equivocado. Que yo crea en ti, si tú lo crees en ti. Entonces, cuando tengas eso, yo te doy mi teléfono. Llámame y ven a verme. Estoy segura de que encontramos un sitio para ti o para cualquiera de vosotros. ¿Vale? Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Bueno, Beatriz, no sé si alguna vez has sacado dinero sin tarjeta de crédito. Has ido al cajero y has dicho, voy a sacar dinero y no llevo nada en la cartera, ni tarjetas. ¿Lo has hecho alguna vez? Pues no, no lo he hecho ninguna vez. Bueno, se puede hacer con el teléfono móvil. Perfecto. Entonces, en nuestro Consejo Tecnológico de hoy vamos a ver cómo se puede hacer. Fenomenal. Nuestro nuevo propósito es poner al alcance de todos todas las oportunidades de la nueva era, marcada por los beneficios de la tecnología para las personas y la sociedad. Un buen ejemplo de ello son los nuevos servicios y mejoras que vamos incorporando en nuestra web y en nuestras apps de servicios móviles. Efectivo móvil es una de esas funcionalidades que puede salvarte en un momento determinado. Con este sencillo mecanismo podemos enviar dinero a cualquier persona desde el móvil. El sistema es muy sencillo. Entrando en la cuenta corriente personal, se elige la opción de efectivo móvil, se selecciona un destinatario, solo hay que introducir un número de teléfono móvil y se fija el importe a enviar. El sistema genera un código que recibe nuestro amigo, familiar o persona a la que queremos pagar. Para recibir el dinero hay que acudir a cualquier cajero del BVA. Introducimos el código y de manera inmediata obtenemos el dinero en el mismo cajero. Y ya está. No hay que hacer ni una transferencia ni un giro. Tan sencillo como recibir un SMS. El efectivo móvil es parte de nuestra revolución de las pequeñas cosas, con la que queremos hacer más fácil la vida para las personas. Bueno, ya han visto que es muy fácil sacar dinero con el móvil. Ahora vamos a escuchar a los alumnos algunos consejos. Al final siempre hay una sección de consejos al revés. En vez de tú a ellos, ellos a ti. Así que Daniel tiene los consejos en la mano y nos los va a leer. Hola. El primer consejo es seguir potenciando la innovación en los productos, agregando sabores exóticos para explotar las potencialidades de productos como maracuyá, mango, entre otros. Perfecto. Pues os agradezco muchísimo porque sí que es verdad que nosotros estamos pensando siempre, porque ten en cuenta que como os comentaba, las infusiones no solamente son un vehículo estupendo para poder beneficiarte de las propiedades de las plantas, sino que además es que forman parte de nuestros momentos de placer. O sea, que tienen que estar ricas, tienes que poder disfrutarlas. Así que si estos consideráis que son sabores que a vosotros os interesan y os gustan, prometo tenerlos en cuenta. Y es más, hago un compromiso aquí y cuando tengamos alguna infusión con estos sabores, seréis los primeros en probarlas. Os las mandaremos para que las podáis probar. ¿Os parece? Sí. Perfecto. Y el siguiente, usar materias primas locales para favorecer e impulsar la economía en el vierzo. Ya me gustaría. Créedme de verdad que ya me gustaría. Sería importantísimo y sería buenísimo para todos. Yo sí que animo, y además esto es un tema que ya he comentado algunas veces allí, sobre todo con el vierzo, con el tema del banco de tierras. Hemos animado mucho a la gente a plantar producto ecológico, porque es lo que quizás nos resulta más complicado de conseguir. Pero nosotros, como habéis visto y como sabéis, competimos en un mercado global. Eso significa que tenemos que ser eficientes y que las materias primas, aquí, cultivadas aquí en España, y eso es algo que tenemos que tener claro, es nuestra realidad, son muchísimo más caras que si se cultivan en otros lugares. Y en el vierzo tenemos además un problema añadido, es que por nuestra propia orografía es muy montañosa. Entonces, lo ideal para las plantas con las que nosotros trabajamos es que sea un terreno mucho más lleno, que sea mucho más fácil de cultivar y que se pueda hacer mejor. Pero ediciones limitadas, productos muy particulares, muy singulares, sí que se pueden hacer en el vierzo. O sea, que si encuentras alguna plantación, o sabéis de alguna en el vierzo que tenga plantas que podamos envasar en infusión, de verdad, venid a contármelo y yo estaré encantadísima. De verdad, gracias. Gracias, Daniel. Vamos a retomar, Beatriz, una frase que has dicho antes, y es, me gustaría impulsar el currículum de fracasos. Bueno, quiero escribirlo, ¿no? Queremos saber cuál es ese currículum de fracasos. Bueno, eso tendría que sentarme a ver exactamente muchas de las cosas, ¿no? Pero mirad, voy a empezar por mi currículum de fracasos en un aspecto. Yo cuando era pequeña, yo quería ser maestra y misionera. Y no soy ninguna de las dos cosas, la verdad. Entonces, digamos que fue mi primer fracaso, de las primeras cosas, que yo tenía una ilusión tremenda y luego aprendí que no podía ser así, pero no pasó nada, porque realmente he conseguido igualmente, al final, se trata de que tú seas feliz, se trata de que tú, y eso yo creo que es lo más importante. Yo de formación, o sea, soy bióloga. A mí me habría encantado dedicarme al mundo de las algas. Yo quería dedicarme al cultivo de algas, me parecía algo apasionante. Y por circunstancias, pues eso se torció y tampoco lo pude hacer. Después entré en todo lo que era el mundo del turismo, estuve dirigiendo un hotel en Ponferrada, que me pareció maravilloso, es una experiencia que os recomiendo, poder trabajar con la gente cuando sale de su casa, es algo que verdaderamente merece la pena. Y ha sido un proyecto que durante muchos años fue muy bien, funcionó muy bien, pero después, por determinadas cuestiones familiares y profesionales, pues ese proyecto hubo que cerrarlo. Fue muy duro, ¿eh? Fue muy duro cerrarlo. Pero hay que saber cuándo hay que cerrar también un proyecto. Te puedo contar más. Cuando nos fuimos a Estados Unidos, sabéis que yo os comentaba cuando estuvisteis allí con nosotros, que tenemos una filial. Bueno, pues antes de tener una filial, primero lo que tuvimos fue un... Bueno, llevamos ya muchísimos años exportando con distribuidores, pero decidimos empezar con un importador, una gente además estupenda, que vimos que tenía muchísimo interés. Vimos la posibilidad y mandamos para allá dos contenedores completos. Y cuando llegaron allí los dos contenedores completos, al poco tiempo resulta que esta empresa la habían vendido a otros. Y estos otros ya no tenían ningún interés en el tipo de producto que nosotros estábamos fabricando. Y de todo esto nosotros no nos habíamos enterado de nada. Fue un golpe grande. Tienes que aprender a reponerte de todo esto. Tienes que aprender a todo este tipo de cosas. Fracasos, estos profesionales y fracasos personales también te podría contar alguno. Y son cuestiones de las que también aprendes mucho. Te quiero decir que son cuestiones de las que aprendes también, porque al final es que eso, cuando hablábamos antes de la importancia de la experiencia, de la importancia de la formación, la vivencia, todo lo que tú vives, es muy importante. Y de verdad cualquier fracaso familiar. Nosotros tuvimos una empresa, mi padre y mi tío tienen una empresa, que llegó un momento en el que decidieron que esa empresa había que separarla, y había que, cada uno iba a tomar su camino, ese fue otro fracaso importante. Entonces al final es que todo depende. Si el fracaso lo vivimos como algo malo, como algo negativo, como algo que hay que ocultar, porque Dios mío de mi vida me tengo que sonrojar, entonces no vamos a aprender nunca. Pero si realmente vives un fracaso como diciendo, bueno, vale, si esto no salió bien, pero primero, aprendimos muchísimo. Y en segundo lugar, nos subimos sobreponernos a eso y tirar hacia adelante. El valor es muchísimo mayor, eres mucho mejor. Y entonces, bueno, pues estos son algunos, pero luego tengo algunos inconfesables también, que lo sepáis, y esos ya no os los voy a contar. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias. Tenemos que despedirnos, no sé si quieres darles un último consejo antes de irte. Pues primero, de verdad, daros las gracias por estar aquí, daros las gracias por vuestro interés y, como os decía antes, por estar en este sector. Y voy a repetir lo mismo, voy a ser muy pesada. De verdad, buscad muy bien qué es lo que os apetece, qué es lo que os hace felices, que es importante. Aprended a fracasar, que no pasa absolutamente nada. Atreveos a fracasar, que no pasa nada. Los cambios, todo lo que tiene que ver, el mundo está cambiando constantemente, tenéis que aprender a cambiar con él. Ser creativos, atreveros. Y el cuarto consejo, y para mí, básico en este momento. Por la noche, antes de acostaros, una buena relajación y una infusión. Que es importante. Y por las mañanas os vais a levantar, que vais a ver cómo la vida es muchísimo mejor. ¿Con la manzanilla? No, con la manzanilla lo siento. Eso me da, es algo que me encantan todas las infusiones, ¿verdad? Como os podéis imaginar, y además me disfruto muchísimo en todos los desarrollos. Pero no puedo decir por qué, pero la manzanilla y las infusiones que lleva manzanilla, no puedo con ellas. Bueno, no pasa nada porque también las vendéis, ¿no? Sí, claro, estupendas. Que ellos se elijan. Bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz. Y a todos por venir hasta aquí, desde Ponferrada y desde León. Podíais haber venido todos en el mismo autobús. Y a ustedes, como siempre, por acampañarnos cada semana. Muchísimas gracias. Y a ustedes, como siempre, por acampañarnos cada semana. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.